Me acaba de recomendar unos panes que les dicen que son panes con marihuana. Vaya, bichos, ahí se está echando la hierba, ¿eh? Muévete. Quiero decirte que nos vinimos para el pueblo de Nahuizalpa de Oeja y hemos venido a comer los típicos, famosos de Nahuizalpa. ¿Cantón de norte tienes? Sí, cantón. Más regales, ¿no? Uy, qué rico. Hola, familias, sean bienvenidos a un nuevo video y a una aventura más. Y ahora aquí estamos con el buen Tony. ¡Ay, el amor! Algo dormido lo ve a usted y ¿por qué no quiere hablar? No, soy el güey. Bichos, ahora nos venimos para el lindo pueblo de Nahuizalpa ubicado aquí en Son Sonata. Quiero decirte que nos venimos para el pueblo de Nahuizalpa ahora y hemos venido a comer los típicos, famosos de Nahuizalpa. Ya que si hay algo que recargan de este lugar es que aquí se vende la mejor yuca. ¿Sí o no? Sí. Entonces ahora vamos a ir a buscar yuca para que vean que en todo el tiempo del año hay yuca y si usted desea venirse a dar una vuelta por acá, por este bonito pueblo de Nahuizalpa, pues venga señor o señora, venganse a dar una vueltita, vengan a comer rico, delicioso y a comer lo típico salvadoreño que está 10 de 10. Recuerden que la comida salvadoreña es una delicia y pues aquí está en todo el tiempo del año. ¡Qué bonito, qué rico! Ahora nos vamos a dar un tour, cómo luce el pueblo, cómo está ahorita y vamos a ir a comer. Así que démosle la aventura. ¡Pues Dani! Miren qué bonito es aquí. ¿Ello no hubiera venido acá o? ¿Ello no hubiera venido acá? No, no me lo estés. No, yo he venido, sí he venido a Nahuizalpa, pero he venido donde estaba una plaza que hay un parque con la base de ejercicio, aquí no he venido. No he venido aquí. ¿A dónde estás esa plaza? ¿A dónde estás esa plaza? Es que es una plaza, ellos no he venido aquí ahora que no recuerdo. Vamos a hacer un 360, miren. Síganme en la cámara aquí, va a ver. Un 360, un 360, ahí le damos. ¡Qué bonito está este lugar! ¡Qué bonito está! ¡Pueden creer que nunca he venido a esta zona de Nahuizalpa! Yo ando en las nubes, ahorita lo he perdido. ¡Ay, nunca he venido aquí! ¡Ay! He venido quizás al otro lado que te estaba diciendo y aquí no. ¿Qué? O sea, estoy así como estoy en shock. Yo ahorita que vine, de entre ellos dije no. Yo me recordaba que había venido a Nahuizalpa, al pueblito de ese que te estaba diciendo que hay un parque así y hay para hacer ejercicio y enfrente hay una plaza. Yo solamente había estado en la plaza, pero no había ido a un carro alrededor como era y supuestamente para allí iba. Pero ahí está que me vengo a topar de que no conozco, no conozco dónde estoy, no. Primera vez, pero qué chivo, eso le pone más emoción a la aventura, así que veamos. Miren, aquí en ese lugar se encuentran bastantes artesanías, pero sí, yo les digo, no había venido por acá nunca. Miren, aquí en el próximo área de la ciudad. Miren, aquí en el próximo área de la ciudad. Miren, aquí en el próximo área de la ciudad, pero no es algo que no hay nada que ver en el próximo área de la ciudad. Miren, aquí en el próximo área de la ciudad, qué bonito, qué bonito el Nahuizalco. No habían dado por ese lado a Nahuizalco todavía, yo sé que se los estoy recaricando mucho, pero es que, o sea, estoy como, no sé, me sentí como en dónde estoy. Soy salvadoreño y no conozco nada Pero bueno, andamos conociendo Miren que qué bonitas las calles, bien coloniales Y ahí se ven los cerros Ya con neblina porque aquí Hace frío, o sea, ya va a bajar la neblina Y va a haber pollito, qué rico Bueno, a lo que veníamos, vamos a ir a buscar La comida típica salvadoreña Ay, viene también a la chola A su papá, a todos Y yo soy Yo veo todo el día Gracias, miren, nos encargamos Con uno de ustedes, qué bonito Gracias, me vino a saludar Y también cuando busco a México Ay, ya ves Me tiene bien, pero bien marcado Que sí, que se mira todos mis videos Gracias, muy amable También es de Choy, también En el barrio, cuando En el trampolín que tiene alrededor de su casa Vaya, a ver, todito no lo puedo Muchas gracias Dile que, me acaba de pasar algo Ya había venido en Aguizalco Pero yo había venido a un parque Porque una cosita para hacer ejercicio Ah, ahí es Aguizalco Y aquí es Aguizalco Y aquí es Aguizalco Me cae, me cae un hueco, ¿verdad? Y yo venía perdido Entonces yo decía que ya había ido a Aguizalco No, aquí es Aguizalco Y allá es Aguizalco Y allá es Aguizalco Y allá es Aguizalco Pero hay un parque Aquí todos los parques Los parques van al mercado Los parques que nos gustan Ahí, también hay atores Vamos a ir a probar todo Mira, mucho, ¿cuál es tu nombre? Ana, Ana Puede, ven y Ana Igualmente, cuide Gracias, muy amable Gracias Vamos, vamos a buscar comida Aquí recto, vayas Cruz así del parque Ahí va ya ¡Gracias! Dicho, ya llegamos a un puesto de yuca Fíjense que aquí pasamos un fácilito Donde hay mucha comida Mucha gastronomía Y aquí vamos a ir a comer puesto de yuca ¿Cuánto vale la yuca? 1.50 1.50 Vale, entonces ¿Y de qué más precios tiene? 1.50 De 2, de 3 Para mi excelencia Ya me viste Gracias por ver los videos Mira, yo lo voy a hacer de nuevo mañana Bueno Lástima que mire Ya se terminó Ya se terminó No, tengo Pero, o sea Para demostrarle la acabada en la cabeza Oh, oh, oh Ya, ya, ya Quiero ver Regálenos aquí Uno de 3 dólares ¿Qué frita tienes? 2, no hay Solo de sanguichas Solo de sanguichas Bueno, regálenos uno De unos 50 de sanguichas ¿Al fresco de el chaco? Ven, no me puede poner el chaco Dale Dale Esa es para usted Miren que rico Vamos a empezar a alimentar a usted Alimentar Ah, le falta el frito de chaco Dele Muy bueno Hemos pedido una yujita sanguichada Miren que rico Les vamos a hacer una toma más de cerdas Para que ustedes puedan apreciar la mejor Miren Y tienes un cerdito Esto huele rico Me llamo Meriendero Valeria ¿Cómo? Meriendero Valeria Meriendero Valeria ¿Está? Ok Ah, sí, aquí está Meriendero Valeria O sea, que venga a comprar un chaco A ver, ahí huele padre Está bueno, huele rico De rico Yo ando con ganas Pero no sé nunca en todo De pollo Sí, pero yo luego Te la termino ¿Por qué? Porque me gusta el cliente caliente Ah, bueno Y el lado Todo el lado Está vinculado Dicho 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 Miren que estoy con pena Porque ¿Cuál es su nombre? Sonia Niña Sonia Estoy con pena Porque la niña Sonia Me acaba de regalar la yuca Miren que me da pena Porque es su trabajo No Pero pide que a veces Tiene Y yo siempre Es su sueño Bueno, muchas gracias Y quiero haceros Bendiga ahí Muchas gracias Niña Sonia Ven aquí en Aguizaco A buscar a la niña Sonia Merendero Merendero Valeria Así que vengan a buscarle Vengan a comprarle Muchas gracias Si, vamos a venir a comprarle Vaya, está bien Va, bichos Démosle entonces Ya llegamos A la sección de atolitos ¿Qué venden aquí en Banda Los atolitos Son maravos, ¿no? No hay atolitos 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 Miren Vamos a hacer una toma Aquí de cerca La poleadita al corazón Poleada querían ¿Quién quiere poleada? Yo quiero poleada Ok Atol delante ¿Tienes? Sí Para regalen Uy, qué rico Miren Y usted Un segundo Tenía que estar estudiando Ahora Y mirala Y mirala Ahora Me cae caliente Qué rico Me quemé Pero sale Tienen bichos Un atolito Fresco De Mariz Fresco Un dólar Un dólar Va de esto Y un dólar De la pollada Aquí lo malo Que desde las cinco Adelante Ya casi no hay yuca No hay terminado Pero dice que por el indiano Sí, pero dice que por el indiano Bueno, vamos a comprar por aquí Me acaban de decir Un buen samaritano Por acá Me acaba de recomendar Unos panes Que les dicen Que son panes con marihuana Y yo me digo ¿Cómo le dije yo? Y me dice No, así le dicen Me dice Pero es que Están bien buenos Y te lo recomiendo Que vayas a probarlo Entonces Le vamos a hacer caso Aquí al buen amigo Y vamos a irnos a comprar Unos panes con Marihuana Dichos Acabamos de encontrar Ahorita Los panes con marihuana Miren Orale Qué chivo Aquí están los precios Miren Pan, dice Repollo Y mortadela 40 centavos Pan, carne y soya Va, orale Ey Tú eres El dueño Aquí El mero macizo Los panes con marihuana Orale Cuánto tiempo Tienes Después de mi mujer Sí Porque ella es la que me manda Ey Eso está bueno Eso está buena Y aquí Qué andas aquí Con los panes con marihuana ¿Por qué le pusieron así? Primero porque Me gusta La cultura Reggae La música Pero solo la música No vamos a tener Más pensado Sí, sí Solo la única Sí No, pero buena idea Panes con marihuana Está chivo Está chivo No, lo que pasa Es que para Para agotar el estrés Ajá Hay que echarse Bueno Demole Me los han recomendado Dicen que son súper buenos Los panes que vos vendes No le hagas caso a la publicidad No le hagas caso Arale Ey, me llega Todo contrario Este chavo Me llega Me llega Esa es la actitud Pero bueno Igual Dame Unos dos panes ¿Cuál es el especial Que vos decís Este te va a gustar? Este de nosotros El de a tres coras Dámelo Dame dos Dame dos Vaya bichos Así que ahora Vamos a probar Con el buen Dani Panes con marihuana Y si usted viene De aquel lado Del parque De Nahuizabico Véngase aquí Como el mini mercadito Que hay Y lo va a encontrar aquí Miren los panes Con marihuana Así le dicen Baje el nombre Está bien chivo La idea Está bien chivo El carretoncito Miren como lo tienen Bien ambientizado El reggae Es súper chivo Así que por aquí están Están súper baratos Están a 40 centavos 50 centavos El que más vale Vale dos dólares Pero ese lleva Un montón de cosas Lleva pan grande Con aguacate Mortadela Carne Chimol Queso Rayado Ahí está Y todo tu amor Eso es bello Me llega a tu actitud Fíjate ¿Cómo te llamas? Héctor Quintero Un gusto Héctor Me llega a tu actitud Así que ¿De qué canal son ustedes? Fíjate que yo tengo Un canal que se llama Tilio Larín Yo hago vlog Yo hago vlog Y hoy vine a hacer Un vlogcito aquí A probar yuca Lo típico Y pues me dijeron De los panes con marihuana Ahorita Y yo Déjame Le vamos a probarlos Los panes reggae Ajá Los panes reggae Así que Le vamos a probar ahora Miren Lo bueno es que Cada día tenemos promoción Ah de verdad ¿Y cuáles son las promociones Que tienes aquí? A veces Damos uno de a 50 Y damos uno de a 2 Por un dólar Lo mismo No, pero está buena Esa publicidad engañosa Vos me estás vendiendo Publicidad engañosa Pero está buena Me llega a tu actitud No, miren la práctica Que tiene aquí El camarada Para preparar los panes ¿Ora? Ahí me dejas bien tostaditos Ahí los panes Sí, hombre Va Gracias Buena onda Vaya Dichos Ahí se está echando La hierba Ve Guau Pero es orégano No vengas a pensar mal Ajá Miren Ahí están ya los panes Listos Ya con la hierba Ve Con la marihuana Listos Démosle Al fuego Guau Miren que O sea Ese es el toque de él Lo que le echó Va Pero se ve como Que fuera hierba Ya ustedes saben Va Vichos Miren que clientela Tiene aquí el amigo Toda la gente Viene aquí a buscarle Su pan Ey Tiene buena venta No, menos Abriendo vas Y te vienen a caer Aquí ya Compérate los panes Eso quiere decir Que son buenos Donde se llena Allí está el sabor Soy el único Que está ahorita Jajajaja Bueno Al mío no A uno no Los otros sí Dos para hombre Y uno para niña Uy El bus Agárrate Vaya Uno para hombre Uy Este es mío Y este es para niños Gracias Muy amable Llegamos al puesto De yuca frita Vamos a comprar Yuca frita Lo vamos a comprar Con pescadita ¿Cuánto van a comprar? ¿Cuánto van a comprar? No Regaleme uno de No, para regaleme Dos de un don ¿Cuánto van a comprar? ¿Cuánto van a comprar? ¿Cuánto van a comprar? Dame la comida Abuela Chicharrones Papita frita Dame un bistec de cerdo Frijoles Negros Comida rica Dame la comida Abuela Chicharrones Papita frita Dame un bistec de cerdo Frijoles Negros Comida rica Hoy sí, bicho Ya subo Vamos a comer Un arturo Ah, sí Me da pena Porra ¿Qué querés? Un entor Ah, un entor Sí Me da pena Esa es la tercera vez en la vida Que me piden Un entor Vale Aquí te lo dejo Con el celular Ok Aquí lo vamos a hacer Voy a la pena pa' ahí Va Ahí está Gracias por el apoyo Gracias por el cariño Yo lo sigo Lo seguimos Gracias Qué amable Cuídense 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 Mírate Gracias Qué bonito, bicho Me da pena Qué bonita la gente aquí Desde que me vieron Me conocieron Y me empezaron a denunciar su cariño Qué bonito Y me da pena Vamos a comer Vamos aquí Dame un bistec de cerdo Frijoles Negros Comida rica Miren, bicho Me han traído los cuadernos de clase Para que le hagan un autógrafo Qué bonito Qué bonito Ok, gracias ¿Cómo te llamas? Carla Carla ¿Con K o con C? Con K Con K Gracias, salud Qué bonitos los niños Qué bonitos, bicho Los cadernos que llevan a la escuela Me están dándolos Porque los autoreos No sé qué decirles Me siento confioso A fin Bueno, vamos a seguir Miren, papita frita Rico Dame un bistec de cerdo Frijoles negro Comida rica Dame la comida Abuela Bichos Qué bonito El parque aquí De Nahuisaico Miren que ahorita Está viniendo más y más gente Y están poniendo ahorita Lo que es música en vivo Y eso se va a descontrolar Dijo aquel Miren que Cada rato viene Más y más personas Y qué bonito ambiente Qué bonita gente A todos los que me pidieron Una foto Me saludaron Gracias, los quiero mucho Y son grandes Miren Aquí Ahorita se va a convertir En la noche Este pueblito Qué bonito Por aquí me encontré Estos hipotes ¿Cómo se llaman? New Talent Eso Miren que son Un grupo de baile A mí me gusta bailar ¿Puedes decirle a Amorito? Sí Cuando yo iba en la escuela Teníamos un grupo de baile Nos llamábamos Los Breaking Urban Dance Uno de nosotros fue Penoso No, pero Está chivo ahí Me da gusto Estando ahí ganas A los que me gustan Y gracias por ver los videos Mándense un saludo ahí Gracias Hasta aquí el video Gracias Gracias Bueno bichos Hasta aquí voy dejando este video Espero que les haya gustado Que hayan visto Y hayan disfrutado también Y que lo tomen como una opción Cuando vean al país Los hermanos Que viven afuera del país Pues dale Un gusto Siempre viene por ahí Nos vamos a ver Hasta en la próxima No olviden seguirme en Instagram Como tiene un like que en la descripción está Y ahora sí Pórtense bien Saludcita bichos Los quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!